Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy os voy a contar las cosas buenas y las no tan buenas de la X-T3 de Fujifilm después de dos meses de uso. Vamos al tema. Uno, el color. El color de Fujifilm es realmente espectacular. Yo venía de Nikon y los colores que he podido sacar a la Nikon, si bien son espectaculares, yo te diría que la Fujifilm tiene unos colores que para mí son aún mejores de lo que estaba consiguiendo en Nikon hasta la fecha, hasta el momento. Segundo tema importante a favor de la Fujifilm es que es muy, muy transportable. Yo trabajaba mucho con la de 800, con la de 500 y con los objetivos de Nikon para full frame y la verdad que son objetivos que son más pesados y las cámaras en sí son más pesadas, por lo cual ahora tengo un equipo muy, muy portátil con tres objetivos. Tres objetivos y la cámara, nada más. Y lo llevo todo en una mochilita muy, muy pequeña y la verdad que la espalda lo agradece. Y cuando estoy en sesiones muy largas hace mucho la diferencia con lo que tenía anteriormente de Nikon. Tres, el enfoque. Pues el enfoque funciona de maravilla. El enfoque al ojo es una tecnología que yo no había visto antes en las SLR. Es una característica más bien de cámaras mirrorless y funciona genial. Te enfoca al ojo y te aseguras de que la foto siempre saldrá correctamente enfocada a la altura del ojo de la modelo que es una de las cosas que los fotógrafos más solemos esperar de la cámara. Cuatro, los diales. Pues una de las características que tiene la carcasa de la Fujifilm es que tiene diales. Y esto es realmente muy, pero muy cómodo porque tú puedes decidir el ISO, la velocidad y el diafragma desde el objetivo y realmente hacer con esto el triángulo de exposición es muy, pero muy, muy sencillo. Cinco, los JPGs directos de cámara. Yo siempre he sido disparado en RAW, pero sin embargo, últimamente, en algunas ocasiones, he disparado únicamente en JPG y la verdad que estoy súper contento. ¿En qué ocasión disparé únicamente en JPG? Pues me fui a un partido de básquetbol y en el partido de básquetbol la iluminación no cambia y perfectamente podría estar disparando en JPG porque no iba a estar recuperando luces y sombras de jugadas de básquetbol y entendí por qué un fotógrafo una vez en una charla que dio en Casanova, un fotógrafo de deportes, dijo que él solo disparaba en JPG. Disparaban solo en JPG porque tenía todo tan controlado ya que no necesitaba después estar recuperando luces y sombras. Y realmente entendía ese fotógrafo y ahora esas fotos que quise hacer en el partido de básquetbol me fue muy bien solamente disparando en JPG. Los colores, espectaculares. Sexta cosa importante, pues la grabación en vídeo. Esto que estoy haciendo yo ahora no lo podría hacer con las cámaras anteriores. En la cámara anterior que utilizaba para hacer la grabación era la D500 y tenía mucho rato de estar poniéndome aquí un poquito más adelante y un poquito más atrás y mirando luego en el ordenador a ver cómo quedaba para sacar la distancia perfecta para hacer el vídeo. En este caso la Fujifilm hace todo de forma automática y directamente te enfoca. Si te alejas te vuelve a enfocar, si te mueves te vuelve a enfocar. Una maravilla. Realmente el enfoque va muy muy bien, muy fino en el vídeo de la X-T3. Siete. La aplicación. Yo estaba utilizando la aplicación de Nikon y la verdad que me iba fatal. Se me desconectaba, no funcionaba del todo bien. Nunca me terminó de convencer la aplicación de Nikon para transferir las imágenes directamente de cámara a la tablet o al móvil. Sin embargo, con la aplicación de Fujifilm me va como la seda. Va súper súper bien y te permite también trabajar las imágenes luego descargadas en el iPad directamente y va súper fino. El punto ocho. Pues que Capture One es gratuito para la gente que se compre la Fujifilm. ¿Por qué es importante este punto? Porque si te compras otra cámara pues también tiene reveladores de la propia compañía muchas veces, pero normalmente si quieres algo lo más completito posible terminas pagando Adobe por Lightroom. Sin embargo, Fujifilm va un paso más allá y te ofrece directamente Face One, el software de Face One que es el Capture One gratuito. Para mí no es ninguna sorpresa y yo sigo pagando por el Capture One porque yo sigo utilizando las cámaras de Nikon y tengo el Capture One Pro y lo seguiré pagando de por vida porque para mí es el mejor software que tienes en este momento para hacer la edición de fotografías. Y ahora vamos a los puntos que no son tan buenos en la Fujifilm. El primero y el que me vuelve loco es que todo el tiempo tienes el sensor al aire libre. Cuando le vas a cambiar un objetivo el sensor está ahí y me tiemblan las manos porque donde le entre una gota, le entre una mota de polvo o lo que sea, sé que es una pieza que es muy sensible y realmente me vuelve un poco loco el tema. Yo disparo mucho con objetivos que son fijos y tengo que estar en una sesión, por ejemplo, en exteriores cambiándolos todo el tiempo y estoy pensando todo el tiempo que se le están metiendo motitas de polvo al sensor. Tendrían que tener una solución como tienen Canon en sus mirrorless que directamente tapa con el obturador el sensor para que no esté expuesto. Eso es una muy buena solución en la mirrorless de Canon que lamentablemente la Fujifilm no tiene. Pero bueno, cuestión de esperar a ver si en una próxima versión eso se solucione. El segundo punto que no es tan convincente para mí es que si bien amo tener tres diales y mover la apertura del objetivo desde el mismo objetivo, esto me ocasiona algún problema y es que alguna vez al tener la cámara y estar enfocando lo que sea, alguna vez muevo sin querer el diafragma y estoy haciendo las fotos con un diafragma que no es el que quería y realmente eso de vez en cuando es un poco, no es un problema, pero es un poco engorroso de vez en cuando. El tercer punto que de no tan positivo es que para grabar vídeo no tengas estabilizador. En fin, yo creo que la próxima versión de la X-T3 vendrá sin ninguna duda con un estabilizador porque es el único punto que podríamos decir débil de esta cámara. El otro punto que podría mejorar también la futura X-T3 es en que la pantalla sea abatible de forma tal de que yo pueda estar viendo en este momento lo que estoy grabando. Con la versión actual de la pantalla abatible eso no es posible. Lo que he tenido que hacer yo es utilizar un monitor externo que tenía antes y entonces lo coloco encima de la cámara y me puedo ver mientras estoy grabando. Pero en fin, eso para un montón de vloggers y un montón de gente más no es una opción válida realmente. Y por último un detalle que es mínimo y es simplemente porque yo soy usuario de Nikon y es que el objetivo se enrosca al revés de cómo se enroscaba en Nikon. Si en Nikon se hacía así, aquí en Fusky se hace de la otra manera. Y como sigo teniendo los dos sistemas, hay veces que estoy pensando a ver cómo va el objetivo. Es un detalle tonto, pero la verdad que es un poco gracioso porque parezco un poco tonto intentando poner los objetivos a veces y dándome cuenta de que se enrosca para el otro lado. Parezco principiante. Pues bueno gente, estas son para mí las ventajas y las desventajas de la Fujifilm X-T3. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado y tenéis ganas de seguir el canal, dar un clic aquí abajo a suscribirse. Venga, muchas gracias y que paséis un buen día.